Regresamos con Testigo Directo, uno de los programas de televisión más vistos del mundo se llama American Chopper, que trata sobre cómo se construyen motocicletas personalizadas en los Estados Unidos. Bueno, aquí encontramos una especie de Colombian Chopper, un hombre que reconstruye motocicletas de la Segunda Guerra Mundial y que se la pasa de chatarrería en chatarrería buscando sus partes. Este es un reportaje de nuestro periodista, Alexander Ollola. Acá está el chasis de la moto que vamos a trabajar, como pueden ver está bien chatarrita. Esto es una NSU 1952, la tenían tirada más o menos como por el barrio Castilla. Lo ideal es sacarla y ponerla a funcionar, que Testigo Directo sea como el testigo de esa restauración. La tarea comienza. En el torno, busca obtener un buque y un par de tornillos que se requieren. Piesitas que no se consiguen muy fáciles en el mercado, pero que se pueden fabricar relativamente fáciles en el torno. Ya tiene biela, pistón y motor armado. Han transcurrido cuatro semanas de haber iniciado la reconstrucción de la moto. La verdad, no hemos avanzado mucho. En esto, hay que llenarse de paciencia. En la internet, busca otros repuestos que posiblemente deben ser encargados en Alemania o Inglaterra. 198 euros. Luego de días de búsqueda, finalmente ha contado con suerte y ya tiene el tanque. Lo encontré en un sitio. El señor que lo tenía no me lo quería vender porque lo tenía puesto en una moto. Entonces yo le dije, pues le dije, yo tengo la moto, la original, desváreme. Y el hombre no quiso. Y resultó que esa moto que yo había visto cayó en manos del señor que yo conocía. O sea, este tanque. En esto se funcionan mucho los negocios. Yo necesito un cilindro, usted necesita una culata. Entonces le hicimos como un negocio y le encimé algún dinero y listo, ya quedé con el tanque. Necesita una serie de soldaduras para más adelante hacerle la prueba. Encender la moto. Empezamos a trabajar el 10 de julio. Septiembre. Estamos a 15. La NSU, que le costó inicialmente 1.800.000 pesos, ya va tomando cara. Se han comprado las corazas o llantas. Y ya, hay otra apariencia en el banco. La inversión hasta el momento, según la cuenta de Edison, va en 4 millones de pesos. Ya funcionando, puede estar en un rango más o menos de unos 15, 18 millones de pesos. El reconstructor de la posguerra consiguió unos pesos más y otras piezas que hacen falta, como la parola. Esta la logré conseguir por el centro, sobre la Caracas. Hay unas tiendas todavía que venden piezas como inglesas. Medianamente está armada. La idea es hoy, prenderla. Uno, dos y varios intentos. Finalmente, con un encendido directo, se escucha el rugir de la NSU. La tarea aún no concluye. Nos quedamos de ver en 20 días, fecha para la que esperamos estar rodando. Con todo en la NSU, Alemana 250. Hoy es el último día que vamos a la casa de Edison, para ver cuál es el estado de reconstrucción de la moto. Día final. Luego de tres meses, el E13 Motoclásic terminó la restauración de esta NSU OSL 250 de 1952. Y ustedes fueron testigos directos. Bueno, con este Colombian Chopper hemos llegado al final de otra emisión de Testigo Directo. Quiero agradecerles por su sintonía e invitarlos a que ingresen a nuestra página web www.testigodirecto.com. Aquí pueden encontrar este y otros reportajes. Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser testigo directo. ¡Gracias!